Imputado por terrorismo el ciudadano hispano suizo detenido el pasado sábado en Marruecos por su presunta relación con el asesinato de dos turistas escandinavas. La Fiscalía marroquí imputó a este y a otros seis acusados cargos por la formación de una banda para la preparación y la comisión de actos terroristas por prestar ayuda de forma premeditada a aquellos que cometen actos terroristas y por adiestramiento de personas para incorporarse a una organización terrorista. Los siete acusados comparecieron hoy ante el fiscal y el juez de instrucción del Tribunal de Apelación de Salé, quien ordenó también su detención preventiva. Este es el segundo grupo de implicados en el asesinato de las turistas que aparecieron el pasado 17 de diciembre, degolladas en la región del Alto Atlas, una zona al sur de Marrakech, conocida por el turismo de montaña. El primer grupo de arrestados compareció el pasado domingo ante el mismo tribunal y fue acusado por la Fiscalía de cargos como atentar de forma premeditada contra la vida de personas y cometer un crimen mediante actos bárbaros, cargos que pueden acarrearles la pena de muerte.